Suenan platillos y suenan latidos, aquí en mi corazón. A finales de los 90 surge esta agrupación conocida como la Chirigota de los Villares y tras pasar por varias etapas de altibajo, incluso no pudieron componer el grupo el año pasado, en este 2017 por primera vez se inscriben en el concurso uvetense. Pero no es la primera vez que lo dirige Manuel Galán, con letra y música de David Romero y la propia agrupación, la Chirigota de los Villares de Jaén, Gorrón y Cuenta Nueva. Sí, sí, Tony, Tony, que soy yo, soy yo Pepe. Sí, es lo que queramos, ha salido de lujo. He entrado, he dicho, mira que soy votante del PSOE y me han dejado entrar, vamos, a los mejor ricos, me han puesto los mejor ricos. Sí, sí, aquí no se ve mucha gente, desde luego. Yo creo que esto del parco no es, ¿no? Sí, mira, que te iba a decir, que buena eres, que buena eres, que buena es, que buena escardesa, ¿eh? Que buena rotonda nos está haciendo, que nubes, mira. Sí, sí, la que más me ha gustado es esa que ha hecho de vanguardista, ahí en la Plaza Toro, sí, en el Hospital Santiago, esa de las vallas, me ha encantado, me ha encantado. Sí, cuatro meses poniendo doquines y las vallas han quedado de lujo. Sí, señor, sí. Bueno, lo que llevamos, que eso. Ah, que está ahí. Ah, que estoy en el escenario. Sí, bueno. No, yo no tengo chirigota. Bueno, chirigota hay que hacer para estar aquí. Bueno, no sé, pero ¿cuánto es el precio? ¿Cómo? ¡Mirad uno! Un momento. Paco, Paco, ¿dónde estáis? ¿En los billares? ¿En los billares? ¿Cuánto hay? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Aparcamiento? ¿Aparcar, aparcáis en el que se envaiza? Sí, sí. Rápido. Que no podéis venir como no vais a venir. Que hay un previo de mil euros. ¡Mirad uno! ¡Mirad uno! ¡Mirad uno! ¡Mirad uno! Un, dos. Salí, pudiendo de estar en el bar, corroneando de aquí y de allí. Tengo un piso en la playa, de mi coñado, me dejó la llave en verano, todavía no se la da. Rollo un chalé en la sierra, mi prima me lo ha dejado, fui a colgar unos cuadros, dos meses que me he pegado. Mi suena me compro el pan, mi madre hace los mandaos, en el agua tengo un puente y yo a la luz estoy enganchado. Ya llega Semana Santa y pasan las profesiones, yo me subo al primer mar con tía y se ve todo de cojones. La niña saca cerveza, la madre un plato jamón y la hija puta, la abuela, no para de preguntar por dónde está el pegacho. Esto de ser borrón, borrón y cuenta nueva, no es una cosa fácil, no lo sabe hacer cualquiera. Hay que andarse muy fino, coger un poco de escuela, aprender los mandamientos y luego barren la era. Primero se dice pisa, primero se dice pisa y luego se come, pero si tú tienes pisa, entonces primero se come y luego se dice pisa. El segundo se dice pisa y luego se come y luego se enseña. El cuarto, no te levantes de la mesa hasta que no esté alto Y el quinto, es que vamos de vestido blanco Pero si se acaba el blanco, pues seguimos con el cinto ¿Qué pasa? ¿A qué plan de mandamiento? Esto como cada mandamiento nos cuesta los dineros Yo no sé qué lo va a pagar, porque yo no pienso pagar ni en duro A mí como alguien me pida en duro, yo me meto la mano en el bolsillo Y yo escojo el cinto de los dineros Y estos mandamientos se parten en el don En el alma a la sombra, en el infierno al sol En el alma a la sombra, en el infierno al sol Porque no es su infinita bomba, borracho siempre lo tiene Si el amor que no conviene, hágase su bolsa Háganse su bolsa Háganse su bolsa No hago más nada de esto como no sea grande No tengo, no tengo fuego Háganse su bolsa Mamita, ¿o qué? O más que con tu amigo Llevo desde los quince Llevo desde los quince años fumando Y eso que yo en la vida he comprado tabaco Hay gente que no entiende cómo lo hago Y yo lo veo muy fácil Se lo pido al de al lado Cuando voy de bares con mis amigos Me gusta pagar por rondas pa' aprovechar Yo siempre pago el primero en la cerveza Y luego en los cuba libres Ya me puedo escaquear Yo solo compro fruta en el Mercadona Porque primero la pesa Y luego llena la bolsa Hay veces que por el peso de una sandía Te juro que me dan ganas de irme para el día Y me tengo la fruta otra vez al por mayor Si eso es de ser borrón Que va de hoy lo día Que cuando yo voy a mi Se comulgo mi tremen de seguida Le doy un traguillo al cali Y cuando salgo yo de la iglesia No me he gastado ni un duro Y esto ya me dio comer Y mientras que la gente dice que soy un esperado Caradura, gato, echado Los que están en el gobierno Que están cobrando un buen sueldo Son más borrones que yo ¿Qué pasa con los gorrones? Es que todo ese gorrón Es una cultura El arte de ese gorrón es una cultura Hay que nacer Hay que nacer Mi padre su último deseo En su lecho de muerte Que quería que le metiéramos Todo lo que había gorroneado Durante toda su vida Dentro de la caja Y mi madre dijo Ni un duro Una tarjeta de crédito Y que vaya gastando lo que vaya queriendo No, no hay ¡Oye! ¿Mambita o qué? ¿O más que cuantos amigos? Desde que era chiquito Desde que era chiquito Se me veía El camino que iba a coger la vida El latín me lo dejaba el compañero El estuche a un primo mío Y la goma a el maestro Aunque la infancia Fue un poco de prestado De mi vida en el colegio No cambió nada La pena que hoy en día Hay muchos niños Que cuando van al colegio Van a sufrir nada más Insultos de relaciones Día tras día De otros niños en clase Que siempre de él se reía Señoras de Calvario Son las que pasaban Deseando que era hora De irse para casa Y a llevar tranquilo Con su soledad Que se parezco ya Que desde casa eduquemos Seamos todos los padres Ya los primeros Que os haremos Enseñemos a nuestro hijo A ser un ojo En un compañero Y al que se siente al lado Este es dispuesto a ayudar Vemos animada Que nuestros niños Lo cuenten todo Para poder darle nuestro apoyo Y poder gritar bien alto Que se ha acabado el acoso El puto acoso es cobal Esa cultura que tenemos Los gorrones Es una cosa Que sale del corazón Dentro del corazón Del bolsillo Que no salga nunca nada Sale dentro del corazón Bueno Que uno se quiere tirar un peo O que se lo tire Pero Pero Darlo no Yo ayer mismo Iba con mi mujer Paseando tranquilamente Por la calle Y pasamos por la puerta De una pastelería Y dice mi mujer ¡Ay, bebé, bebé, colorcito! Digo, pasamos otra vez ¿No? Me voy a comprar dulce ahora Vamos, pito, chaval Vamos, pito Vamos, pito Vaya verano Vaya verano Que me he pegado Me han invitado a siete bodas Yo no sé la gente Cuando dice Que no le gusta esa cosa Si yo me lo paso Tutti, ven Comiendo casi de gorra No tengo la culpa Porque la carne Porque la carne no está en su salsa Yo no soy un gorrón Yo no soy un gorrón Yo simplemente hago Lo que hace vosotros Pido la cuenta Y viene el camarero Cuando veo el importe Abro mi monedero Y hago como si pago Y hago como si pago Y hago como si pago Pero no Venga ahí ¡Vito! Desde pequeño Desde pequeño yo ya veía Que algo a mí me pasaba Pues a la mínima que podía De todo me aprovechaba El primer día que lo noté Fue cuando mi comunión Hablé con mi primo Para que le traje la cura Y así yo robarle el vino Cuando llegó el momento De que yo comulgara Me había dado cuenta De que algo raro Allí pasaba Solo una hostia Por cada niño No puede ser Algo tenía que hacer Me flipa al cura Con cara tonto Y él me dijo Niño, ¿qué te pasa? Le dije al cura Cara de ancho A que yo doy Que leje a mi casa Yo no soy un gorrón Yo no soy un gorrón Yo simplemente hago Lo que hacemos todos Yo pido la cuenta Y viene el camarero Cuando veo el importe Hago mi monedero Y hago como si pago Y hago como si pago Y hago como si pago Pero no Yo no soy un gorrón 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 A ver, ¿sabes qué? Oscar Doncillo, ¿no ves? Que me compro uno que tiene un encaje por aquí. Y aquí me ha dicho mi mujer que lo enseñe. El cajillo. Para lo que yo iba. A lo que yo iba. La cultura, lo que viene siendo la cultura del buen agarrado. Lo que nos pasa a todos. Yo no le paso. Yo el otro día me fui de huelga. Y paré un taxi y le dije al taxista, mira, por favor, estoy aquí en Úbeda. ¿Cuánto me cuesta ir a los billares? Y me dijo el taxista, 20 euros. ¿20? 20 euros. 20 euros. Y me llevó el hombre. Y cuando me llevó a la puerta de mi casa, le di sus 10 euros. Le dijo, perdona, te he dicho 20. Y digo, pero es que tú también has venido. Yo de macota extiende, vengo a mi gato, llevo sin comprarme ropa, 7, 8 años. Voy con el gato, voy con el gato, voy con los callejones, juntando los pendereros. Y no vean lo que me ahorro, con este gato de dinero. Y no vean lo que me ayudó. Y no vean lo que me ayudó. Y no vean lo que me ayudó. Tiro el gato para arriba. Y no vean lo que me ayudó. Y no vean lo que me ayudó. Después de leer mucha historia, nos hemos dado cuenta. Que la historia del gorrón viene mucho más allá de los dinosaurios, de los antraestros, de todas esas cosas. El gorrón, el primer gorrón que hubo en este universo, fue Dios. Creó el mundo en seis días. Al séptimo descanso. Seguro que ese descanso también lo cobró. Se vino para Andalucía. Y viendo la caloscacía, mirad lo que se inventó. Tablao, guitarra, bares de barrio. En cualquier mesa cantando, cobrando el paro del campo. Que cada uno su pensión. Por eso, gracias. Señor. Si me siento en una terraza, y me bajo al Señor. Yo aquí de buena mañana, te estaba tomando el sol. Para estar sentado en la mesa, hace falta pedir algo. Pues no te no te estretenga, si le quedas tu cigarro. Y cojo un manojo papeles, de esos que llaman diario. Y parezco un millonario, con mi capital de sol. Por mucho que tú viajes, seguro que yo ya he estado. Yo le quité la niña a Frodo, y todavía no se lo he dado. Con mi amigo ayude a Ardionis, a encargar la furgoneta. Soy uno de los dos amigos que nos han dado a la macarena. En la pura de bandera del muchacho. Dices que con otro, te quieres marchar. Viendo su dinero, es lo más normal. A mí no me importa, que duermas con él. Yo no soy celoso, lo puedo entender. Mujer, ¿qué vas a hacer? Te pide, te pade. Si me quedo, si me voy. Contigo y con él me voy. Si te vas, yo también me voy. Me da igual, con los dos me voy, mi amor. Convente a Rafael, nos vamos los dos con él. Me da igual, si tengo que planchar. Me da igual, si tengo que fregar, mi amor. Ya sabes que soy un gorro, y aunque te quiero mucho. Lo primero soy yo. ¡Adiós! A mí me gusta la feria, es lo mejor. Todo es gratis, por favor. Es lo mejor. Voy de caseta en caseta, me encantan las sevillanas. Hoy cuando llega la vuelta, le robo el plato de gamba. ¡En mi lado que te ves! Soy un gorrón, le cojo el vaso de vino. Me tomo yo tus propietas, y si alguno se da cuenta, pues me cambió de caseta. Este verano me dio por viajar, y pregunté en la agencia de viajes. En la agencia me quería engañar, tuve que pensar cómo podía ahorrar. Mi novia, cómo se entera de esto, empezó a calentarme la cabeza. Maríño, llévame a Ecuador, si así lo hago, en China o en Nueva York. ¡Adiós! 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 Mientras paguen... Cuaca Lláoá. Otro año más que logró mi sueño, otro carnaval que me hace disfrutar. Y aunque la verdad yo vine sin monedero, no me sufra más que la cuenta está pagada. ¿Cómo aprovecharme si es que tú me das la vida? Me subo a este escenario y me deja hasta sonrisar. ¿Cómo aprovecharme aunque de borrón me vea? Si tú me das la fuerza va a seguir mil años más. Venga de alegría los rincones de tu tierra y ponte colorete y un vifra de carnaval. Contraje a tener esta magia que se palpa por febrero y venga ya para la calle que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que se palpa por febrero y venga ya para la calle que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. Contraje a tener esta magia que allí nos vemos. ¡Gracias!